¡Milo, dale, llámalo, llámalo, llámalo! ¡Vamos y vamos! ¡Milo! ¡Vení, Milo! ¡Milo, Milo! ¡Vení, Milo, dale! ¡Vamos! ¡Ahí está, mirá! ¡Ay, la manita hizo! ¿Sabés qué lo hace? ¿Sabés qué lo hace? ¡Oh! ¡Pero puede ser! ¡Pero puede ser! ¡Mirá la refe, por favor! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Pum! ¡Ecoge! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Le mandó, le mandó, le mandó! ¡Le mandó! ¡Le faltó!